Después del exitazo rotundo, espectacular que tuvieron los dos vídeos de la Deep Web con este señorito Mike Black, conocido en este canal como Magic Motherfucking Mike ¡Dame una grabación! ¡Hostia! Un placer volver a estar en el rincón Este señorito, amigo mío del colegio De la Siamanresa, ¿eh? ¿Cómo estamos aquí hablando de esto? Pues la verdad es que la vida nos ha dado unas vueltas un poco chungas Es como una nori, ¿eh? Llegamos al punto más alto hace como 7 años y ahora hemos regresado y estamos en la mierda Mike, contigo, vamos a hablar de un tema hoy que es súper interesante En el primer vídeo que hice con él hablamos un poquito introductoriamente de la Deep Web Preguntas básicas Y una de las cosas que yo creo que quedaron un poco en el aire, que nos habéis preguntado muchísimo Son los peligros reales de la Deep Web Solo centrarnos en los peligros Sí, porque no lo creamos bien Mucha curiosidad ahí sobre eso Por lo tanto, visto el éxito, Dinerico Man, you know what I'm saying Vamos a hacer varios vídeos de la Deep Web No, 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 por favor, tienes un nuevo yate gracias a mí Vamos a hablar de la Deep Web con este señor en varios vídeos Y hoy vamos a centrarnos en los peligros reales de la Deep Web Sin misticismos, sin creepypasta, sin mierdas Los peligros reales que te puedes encontrar al entrar en la Deep Web ¿Te parece bien? Y si no te parece bien, ya vamos pa'lante O sea que ahora mismo no hay marcha atrás Bueno, pues si no hay marcha atrás, dale ¿Cuántos niños han nacido por esta frase, eh? Antes de empezar con los peligros Magic Mike quiere hacer una pequeña aclaración entre dos conceptos Deep Web y Dark Net Dark Web Sí, a ver, se confundió mucho lo que era Dark Web y Deep Web Pero es que solo lo hicimos para generalizar un concepto A ver, Deep Web se conoce como todo lo que no está indexado en los buscadores Pero claro, tú me puedes decir Es que tengo algo en Dropbox que tampoco está en el buscador Pues sí, eso es Deep Web Y nosotros entramos en lo que es la Dark Web Que son webs que están más cifradas, etcétera, etcétera Pero si usamos Deep Web es para generalizar un concepto Si nos ponemos técnicos Que eso aparecería en el buscador Nuestras cuentas de Drive y de Dropbox serían Deep Web A nivel técnico A nivel técnico, según se describe Deep Web, sí Y lo que vimos es la Dark Net o Dark Web Exacto Aquí utilizaremos el concepto Deep Web porque es el más reconocido Pero bueno, que tengáis claro esta diferencia de conceptos ¿Te parece bien, Mike? ¿Estás contento? Y estoy de puta madre Vamos a empezar con, ahora sí Los peligros reales de la Deep Web Mike, ¿cuál es el primer peligro que puedes encontrarte en la Deep Web? A ver, lo primero que yo tendría en cuenta es que hay cosas ilegales Y con ilegales no me refiero a que Sí, ya vimos que había drogas, que había armas No, me refiero a que hay cosas ilegales realmente que vosotros Con solo el visionado es ilegal visionarlo Una web como las que vimos el otro día no es ilegal visionarla Hay contenido chungo que sí Hay cosas en la Deep Web que solo con verlas estás cometiendo un delito Exacto, hay cosas como el famoso Daisy Destruction, etc. Son cosas muy chungas que no deberíais hacer caros Pero es que es ilegal además hacerlo Daisy Destruction es un vídeo mítico Hay mucho creepypasta alrededor Hay mucho creepypasta pero es real El tema de Daisy lo toqué yo en un vídeo mío que hablé de otra historia Y el tío que lo grabó está en una cárcel de Tailandia, es un norteamericano Tendrían que tirar la llave Hay fakes, por supuesto De todo lo que se hace un poco viral hay fakes Pero es jodidamente real Y yo no recomendaría a nadie ni por curiosidad ver esa mierda Y te puede caer hasta un año de prisión en España Según tengo que entenderlo un año En Estados Unidos también está buscado Hay contenido en Darknet, como lo queráis llamar Que es ilegal verlo, es ilegal tenerlo Y por supuesto distribuirlo ¿Y cómo sabe la policía o quien se ocupe de estos temas Que has visto un vídeo? ¿Te lo has descargado o lo has visionado online? Vamos a hacer los dos casos Primero vamos a decir que me lo he descargado Si te lo has descargado el tema está jodido Me espera un año bonito en la cárcel, ¿verdad? Los archivos tienen un hash El hash es una manera de identificar un archivo Simplemente eso Es un código que identifica que ese archivo es ese ¿Todos los archivos tienen hash o solo los vídeos? No, todos los archivos tienen un hash Que identifican que ese archivo es justamente así Para que no se pueda modificar Si modificas algo de ese archivo El hash ya es distinto Por tanto, si modificas el vídeo de destrucción El hash ya no es el mismo Entonces tú puedes descargarte ese vídeo Editar una parte, cortarle una parte Y luego ya no tienes peligro Pero ya has tenido la descarga de ese hash en tu ordenador Recordemos que en tu ordenador está gobernado por todas las multinacionales O sea, el token que tú tienes en tus ordenadores Profesor, una pregunta, profesor ¿Qué es el token? El token Podríamos decir que cada vez que te identificas en Google En Microsoft para entrar en ShowDrive, etc Tú tienes un token ya no solo como persona Sino como usuario Y también se registra tu ordenador allí Digamos que tu ordenador está a merced de todos los servicios De todas las empresas ¿El token qué sería? ¿Como una identificación personal mía y de mi ordenador? Que coge la empresa multinacional de ti, sí Y con esto pueden identificar si tú has hecho alguna maldad Bueno, es que si ellos, por ejemplo, detectan Y tienen programado que un hash Como por ejemplo el que tiene DC Destruction Pasa por ese ordenador O incluso lo subes a Drive A tu Google Drive Obviamente sabrán que has visto Distribuido ese vídeo O sea que el Google Drive no es exactamente íntimo Lo que tú subas ahí Porque estoy seguro de que muchos de vosotros subís marranadas en el Google Drive Y cosas, bueno, que mejor que no subáis Google puede tener acceso tranquilamente a eso A Google le damos acceso a todo Si no, vosotros, mirad ¿Cuántas veces os habéis leído las privacidades, las condiciones? No, acceso a todo Yo, tres Ninguna Yo tampoco Pero me gusta mucho ir hasta el final y decir Aceptar, me lo he leído todo y me quedo súper contento Ahora ya te dicen, ya he aceptado Y en ese ya he aceptado Estáis diciendo ahí dentro Que ya he aceptado Que hagáis lo que os salga de Hemos hablado De si yo me descargo este vídeo ilegal Lo que puede pasar Es posible que mi ordenador Las multinacionales lo detecten Si lo veo online, ¿qué pasa? ¿Me salvo o cuidado? Yo creo que aquí estás más seguro Pero no estás seguro Es decir, depende de la tecnología que esté usando Y tú hayas aceptado para ver ese vídeo online Si es por ejemplo el casi extinguido Flash O alguna tecnología así Yo creo que Se podría pillar Ahora, ahí Por ejemplo en HTML5, etcétera Ya no Ya no tendrías ese peligro del hash Pero aún así Nada es seguro No os descarguéis archivos Cosas chungas De la Deep Web Ni las veáis Pero si las habéis visto Porque mira, pasabais por ahí Por el barrio Hostia, mira Me he encontrado con un Destruction No os lo descarguéis No seáis tan tontos Porque luego el señor Microsoft Y el señor Google Dicen Buenas tardes Aquí tiene el FBI Pase usted Un buen rato Y no solo ya sería por eso Sino porque realmente No hace falta ver eso No, no, por supuesto que no Es asqueroso No se ha perdido nada A nadie A ver esas cosas Primer peligro Ilegalidad Vamos a por el segundo gran peligro De la Deep Web El segundo gran peligro Yo creo que son las personas Llamadas hackers Aunque Tú sabes por experiencia No, pero Pero no estoy de acuerdo En que el hacker sea eso Pero si son Gente que sabe Mucho de informática Que seguramente Irá colarte Lo que sea Por estar Donde no debes estar Es cierto entonces El famoso rumor De que la Deep Web Está llena de hackers La Deep Web Es muy usada por hackers Y profesionales De seguridad informática Para fines buenos También hay algunos Que lo usan Para fines malos Como todo Pero Sí que hay mucho profesional De la informática Que usa Deep Web Para muchos fines Dices que un peligro Son los hackers ¿Qué pueden hacer A una persona Que sea un poco inocente? Pues un poco inocente Y ya le hemos quedado No entres en la Deep Web Por favor Vale Si es un poco inocente No hagas nada Yo entro a la Deep Web Con todo mi buen corazón Me encuentro con un tío Que es hacker Me quiere putear ¿Estoy jodido? A ver Sí La persona Seguramente sabrá Más que tú Lo que hace En su territorio Así que Sí Si va por ti Ahora tendría que pensar ¿Por qué voy a ir por ti? Es que es difícil Que alguien vaya por ti Directamente Eso también Se tiene que decir Pero si fuera una por ti Se te podría llegar a pillar Aquí estamos hablando De los peligros No significa que tú Entres en la Deep Web Y te pase todo Ni que veas un vídeo ilegal Ni que un hacker vaya por ti Pero se tienen que enumerar Cuáles son los peligros Tenemos la ilegalidad Tenemos a personas Que son muy cracks Y que saben mucho Que son hackers Y que pueden hacer barbaridades Más que hackers Porque yo creo que El hacker tiene una conducta buena Pero esas personas Lo hacen por lucro Etcétera Pueden sacar mucho lucro De personas Inocentes Que están Y están entrando allí No os fieis de la gente Que conozcáis en la Deep Web Al menos de entrada No Tercer gran peligro Hasta ahora Estábamos viendo Las cosas fuera de la ley Vamos ahora A la ley Según tengo entendido En la Deep Web Hay varios nodos Muchos nodos Que están gobernados Por el FBI La NSA Es decir La policía Y que si tú entras En la Deep Web Y tienes intenciones Un poco malévolas Te la juegas ¿Es cierto esto? ¿Es un peligro para personas Que quieran delinquir En la Deep Web? Yo creo que Sí Es peligro Si se tiene que saber Muy bien lo que haces Para realmente Ser tú quien lleva la actividad Ahora bien Si eres consumidor Y no creador de contenido ¿Youtuber? ¿Youtuber de la Deep Web? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tengo una AK47 Buenísima La vendo Vale Vamos a verlo Desde el punto de vista De usuario curioso Venga Desde el punto de vista De usuario curioso Vosotros cuando entráis Entráis a un nodo Y luego hay un nodo de salida Donde llega a vuestra información Lo que queráis visitar El problema es que uno de esos nodos Este controlado por la NSA O FBI Ahí pueden realmente pillar Cierto rastro Pero como usuario La FBI no se molestará por ti Ahora el problema sería Que realmente tú estés usando Eso para algo ilegal Y eso ocurrirá Que continúes con un nodo del FBI Vamos a diferenciar algo ilegal Porque tú puedes querer comprar droga Que no creo que sea muy legal Pero seguramente el FBI No va a ir a por el pequeño consumidor Sino que irá a por el gran vendedor Claro A NSA, al FBI No le importa que tú compres algo para No van a gastar recursos por ti Pero sí puede ser usado Para ir al mayor Al grande Al que lleva al negocio Es como tirar del hilo Van tirando Van tirando De pequeños peces Hasta llegar al pescaote Exacto Y ahí es donde Atacan Puede ser Una parte Del árbol generológico Que hace el FBI Para llegar Al proveedor real Pero El FBI no va a por los pequeños Así que Esto sería un peligro para Los que tengáis Pensados A montar un negocio De Bueno Bueno no le decimos Porque este vídeo Se va a tomar por culo Gracias YouTube Siguiente peligro Mike Allí existen muchos tipos de software Podríamos Numerar por ejemplo Los criptowebs Las criptowebs Es software Que de alguna manera Te cuelan Y si vas a decir No es que yo no acepto cosas Es que Son bastante listos Y te lo pueden colar Es un software Que realmente Registra Tu cámara web La enciende Sin que se encienda el LED De la cámara Y El que lleva el control Del criptoweb Puede ver Las IPs Y las cámaras De las personas ¿Qué ocurre con eso? Pues que Yo grabo Lo que tú estás viendo En la deep web Y al mismo tiempo Te grabo a ti O sea Pueden hacer captura de pantalla De tu pantalla También No tan solo en la webcam No de tu pantalla Las dos a la vez Y de la webcam Las dos a la vez Y eso sirve para hacer Un bonito chantaje ¿Y cómo te las Pueden colar Más fácilmente? Ya que estamos hablando De peligros Este es un vídeo Muy práctico ¿Cómo pueden colártela? A ver Una que yo Que no sé mucho del tema Me la imagino Es descargando Y abriendo un archivo Ese es el básico Bueno El típico del Gmail Tiffany quiere hablar contigo ¿No? Pim abrir Y es jodido Sí o incluso Te has descargado Desi Destruction Y no era el Desi Destruction Ok Vale Es esto ¿Qué otras formas Tienen? Que no sean tan claras Hay bastantes Formas De hacerlo Existen tantas vulnerabilidades Que van saliendo día a día Que cada día Habrá formas distintas Incluso de hacerlo Pero normalmente Es aceptando cosas Dando click a sitio ¿Con un solo click? Sí A veces con un solo click Sin descargarte nada Ni nada Autorizando cosas Un click que puede ser Una página falsa O un script Que autorices Algo Que realmente es navegador Por ser una novedad No tenga Aún protegido Antes estábamos hablando De este tema Fuera de cámaras ¿Cómo me has comentado Que se llamaba Los virus O el ransomware Que es tan nuevo Que no está En ningún antivirus Ni nada ¿Cómo se llama? Bueno Se conocen como los Zero Day Zero Day Incluso La web sirve para encontrar Buscar Comprar Zero Day O para comunicarte Con gente Que encuentre O tú los encuentres Que son virus tan nuevos Que aún no se pueden detener No son virus los Zero Day Son fallos de seguridad Son exploits Son bugs Son cosas Que aún no se han detectado Y como no se han detectado Son nuevas Y por ser nuevas Se consideran Zero Day Claro Eso no lo sabrá Ningún antivirus Ninguna Nadie Porque se acaba de detectar Es nuevo Y si tienes Un programa de estos Que te controla la cámara Y te ve un poco La titola ¿Cómo se puede borrar Una vez lo tienes? Entonces la deep web Pilla la titola Hombre Es que la deep web Yo creo que ya vas Con la titola afuera Bueno tú nunca Mira no quiero saber Lo que tú has hecho En la deep web Porque a lo mejor Me voy de esta casa Mira que te digo A ver lo que te preguntaba Vamos al tema del vídeo ¿Cómo te lo quitas? ¿Hay forma? ¿Hay manera? ¿O tienes que formatear El disco duro? Yo formatearía el disco duro Yo formate el disco duro Porque hemos comentado Que los Zero Day Aún no están reportados A las empresas Ni nadie O sea que No habrá Una manera Si no sabes mucho De tu sistema operativo Que tú puedes ir A quitar eso concreto Así que Yo me lo cargaría todo Formateo Realmente Si ya te han hecho El chantaje ¿Qué importa? Bueno Más que nada Para que nos sigan Lo otro ya es vicio Lo otro es ganar el mano Lo otro es ganar el mano En mi casa Buenas tardes Aquí estoy con el culo abierto ¿Qué tal? No A ver Tiene que haber un punto Un poco de Hasta aquí Bueno va Sigamos con los peligros reales De la Deep Motherfucking Webs Estamos en un mundo Donde la seguridad Realmente Es Un poco utópica O sea Realmente existe Hay medidas de seguridad Muy buenas El candadito Estamos acostumbrados A que si es el dominio Con el candado verde Todo está correcto Todo es No Realmente Eso se puede falsificar ¿Vale? Eso no es 100% fiable Es que en seguridad informática Siempre De momento Todo lo que yo he conocido Se podría llegar A falsificar Así que Aquí entra El phishing Que el phishing No es nada más Y nada menos Que páginas Que simulan ser Lo que no son Google.com Google.com Que no es google.com Que no es google.com Que es antonio.com Que sería más un timo Para que tú creyeras Que eso es un sitio Que no es Yo el phishing Lo he escuchado mucho Con el tema bancario Que te envían un mail Hay un problema Con los datos Del banco Bueno Eso ya sería El de la surface O de la web normal Y en la deep web El phishing ¿Qué forma tiene? El phishing Tiene más forma De intentarte sacar La identidad Más que los datos Del banco De intentarte sacar Algo de ti Ya sea Tu login En otro sitio De la deep web Tu nombre En otros foros Etcétera Va más dedicado Ahí Que no Realmente Al de la surface Que va más dedicado Estafarte El penúltimo Gran peligro Las vpn Antes de Seguir vpn Para los que no sabéis Yo hice un vídeo En mi canal Sobre esto Patocinado No pasa nada Poco de dinerico Nunca viene mal Las vpn Son como programas Que lo que hacen Es darte una ip Que no es tuya Que es de otra ubicación A lo mejor Esta es tu en Barcelona Y la ip Es de Hong Kong El himalaya De otro sitio Que no es el tuyo Porque esto es un peligro Porque yo entiendo Que esto sirve Para camuflarte Sirve para protegernos Realmente Lo debemos usar Para protegernos Pero ese vpn Está controlado Por alguien Por alguna empresa Alguna persona Alguien que no eres tu Yo creo que Todo lo que no esté Bajo tu control Es un peligro Para mi sería Un cabo suelto Yo recomendaría Que usar la vpn Por supuesto Antes que ir a palo seco Usar vpn Pero antes que usar Vpn de terceros Intentad Sabed como crear La propia Una propia Porque normalmente Las vpn Te las dan empresas Tu pagas una suscripción Una mensualidad O como sea Y ellos son los que te proveen De Muchas IPs De muchos sitios del mundo Y a ti Es lo que te da miedo Es eso Es que haga una auditoría Esa empresa Realmente Esa empresa puede saber Nuestro tráfico Por completo Esa empresa puede ver Los sitios en los que tú has estado Aunque sean Deep Web No porque luego seríamos Tor Y ahí con las capas Lo camuflas Ahí lo camuflarías Pero igualmente Estamos dando El control absoluto De nuestro tráfico A un tercero Y eso ya no lo vería Como algo muy seguro Podríamos decir Que es un mal menor Es un mal menor Se dijo en el rincón de Giorgio Año 2020 Magic Mike You know where I'm saying man Vamos a por el último gran peligro de la Deep Web Este es muy fuerte Que no sería el último Siempre habrá muchos Pero bueno hemos recogido algunos O mayores El factor humano La tontería humana La tontería humana La estupidez humana Sí Es el mayor peligro Para todo lo que representa la informática Y sobre todo el mayor peligro Que tenéis todos en la Deep Web Tú eres el peligro cuando tú entras A mí no me digas el peligro hijo de puta Porque bueno Fue simplemente un día que hice una Bueno vi una cosa que Uy perdón Vamos con el tema La tontería humana La estupidez El ser engañado Dejarte engañar Pensad que cuando entráis en la Deep Web Estáis entrando en un sitio Donde la mayoría de gente Sabe más que vosotros Muy buena frase esta Estás entrando en un sitio Donde toda la gente Realmente puede saber más que tú De informática Así que eres cara de cañón Hay muchas estafas en la Deep Web Hay muchas estafas Muchas estafas Realmente Todo lo que se dice de rumores Muchos existen Es decir Puedes contratar a un sicario Sí Puedes comprar X cosas Sí Pero seguramente Si eres nuevo Y entras allí Lo único que vas a hacer Es ser estafado Este punto es muy evidente Quizás Es muy evidente Ya ves tú que tontería Pero no es una tontería Es decir La estupidez humana Es algo que Si entras en la Deep Web Claro Pero tú El factor humano Sabes donde te metes El factor humano Aquí es increíblemente bestia Si ya lo es En la Surface Veis que estáis dando en aceptar Y veis en el navegador 20 barras aquí Porque os ha entrado Malware Etc Allí dentro Cuántas cosas interesantes hay En la Deep Web Y haremos más vídeos De hecho Este vídeo Va ligado Con el siguiente Que va a ser El próximo vídeo Del Rincón de Sergio Que lo vamos a grabar Ahorita mismo Y atención Os vamos a explicar Paso por paso Cómo podéis Entrar En la Deep Web De la forma Más segura Posible Nuestra recomendación Es que no entréis Pero como Lo vais a hacer igualmente Como mínimo Que lo hagáis Con un poco de cabeza Y de la forma Más segura No se os ha perdido nada Allí Pero Eso que dice Jordi Es que Sois unos cabrones Y lo vais a hacer Sois unos hijos de puta La verdad es que ya lo sois Si que lo vais a hacer Vamos a intentar dar Unos tips de seguridad Para hacerlo mínimamente bien Antes Super Magic Mike Yeah Me ha dicho una frase Una analogía Que ha sido perfecta Ha dicho Esto es como el típico padre Que tiene la niña De 16 años O el niño Que ya quiere follar Y el padre Le va a decir No lo hagas No lo hagas Espérate No es el momento Pero sabe que lo va a hacer Pero sabe que lo va a hacer Por lo tanto Le da un condón En plan No lo hagas Pero por si lo haces Toma esto En educación sexual Este vídeo próximo Va a ser lo mismo Os vamos a dar Los consejos Y lo vamos a mostrar En pantalla Porque es que vamos A hacerlo en falso directo Otra vez Y lo vais a ver Todo grabadito Paso por paso Como entrar De la forma Más segura posible A la deep web Ha sido un auténtico placer Nos vemos De aquí 5 minutos 5 minutos Magic Mike Conocido realmente En su vida Como Mike Black Ha sido un placer Dame un brazo Un hack Tantos abrazos Nos vemos Si no no A ver El rollo Puede ser un poco peligroso